Él siempre comenta eso. Compartir con Lázaro Espósito es para los granmenses un motivo de regocijo, tras haberlo acompañado varios años mientras fue primer secretario del partido en Granma. El fin de semana último, el héroe del trabajo, junto a las autoridades granmenses, recorrió el Paseo Bayamés y varias instalaciones del comercio y la gastronomía e intercambió con decenas de pobladores a su paso. Sus juicios autorizados para opinar sobre los avances del territorio hablan de una provincia más comprometida y animada para continuar desarrollándose. Yo fui con la presidenta del gobierno de Bayamés, el South Bronx, y sentí una satisfacción muy profunda, de verdad. Porque vivo en un Bayamés renovado, rejuvenecido, un Bayamés alegre, muy alegre, muy alegre, con cuadros, con muchos deseos de hacerlo. Si soy sincero, sentí una envidia sana. La envidia sana de estar en un lugar donde quizás uno contribuyó de alguna manera a hacer algo. Pero ver la obra realizada en aquella época, tomada, modernizada, actualizada, y realmente sentí un enorme orgullo de haber trabajado en esa hermosa tierra de gente tan buena. Y sentí tanto cariño, sentí tanto fervor solucionario que me fui muy contento, pero muy contento de Bayamés. Lázaro, como cariñosamente lo llamaron los granmenses, dejó instituido un sistema de trabajo al que hoy dan continuidad las autoridades actuales. Vi a los compañeros visitando, dialogando, proyectando, ideando. Yo creo que sí que se ha retomado un método, un estilo, que tiene que ver mucho con la vinculación con el pueblo, que tiene que ver mucho con estar al lado del pueblo, y los vi muy reconocidos por parte de la población también. Yo creo que, bueno, Federico trabajó conmigo todo el tiempo que estuve en Granma, y mi sobrino trabajó conmigo también todo el tiempo que estuve en Granma. Mi sobrino y Federico veo una continuidad mejor, mucho mejor que la que tenía. El ambiente de la noche de la cubanía, excelente. Niños, jóvenes, personas de la tercera edad, disfrutando de un ambiente sano, absolutamente sano, de las ofertas culturales y gastronómicas, que es importante destacar, que con muy buen gusto, una excelente higiene que tienen en la ciudad, y para nosotros fue verdaderamente, además de poder disfrutarlo allí, un compromiso para seguir perfeccionando la obra que estamos haciendo aquí en Santiago de Cuba. De cualquier manera, el villaclareño devenido granmense durante varios años, amigo de su pueblo, dejó un mensaje para quienes con responsabilidad y cariño, con voluntad y empeño, aportan todos los días al desarrollo de la provincia. Vamos a trabajar duro, que al decir de Raúl, es saber identificar los problemas, enfrentarlos y darle solución. Es defender las ideas de la revolución, del socialismo, es hacer más, es exigir más y es criticar menos. Por tanto, convoco a trabajar para llegar con dignidad y con resultado a ese aniversario tan importante del Estado de la República Democrática, lo que se espera. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.